Música 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 Arigatou Gamasai Música Música Ya estamos en el Tokyo Game Show Y... Estamos en el Tokyo Game Show Ya dimos una vuelta Vimos al Master de los videojuegos Hideo Kojima Hideo Kojima En el stand de Playstation Y... También vimos varias ciudades El de Xbox El de... Square Onix No me sé los nombres pero muchos Xbox Y ahorita ya ven a un holograma también En vivo y ganando todo Ya ahorita ya estamos con... Venimos a comer Estuvo muy rico Bueno, todavía no termino de desarros Y... Pollo Pollo empatizado Pero muy rico Muy, muy, muy rico A pesar de que estamos aquí en... En el evento Riquísimo En el evento En el evento El espacio más grande es para que te sientas en el piso Y hay algunas necesitas También... La comida en general ha estado muy rica Cuele muy bien todo Y hay un concierto aquí al lado De una artista japonesa Está en vivo Y puedes entrar a escucharla Los platos Bueno, ahorita vamos a... Los platos Mira que bueno Otro detallito Es de que... Es de que los platos Son desechables pero... Son desechables pero... Pero tienen... Son decorados No? Es un detallito Y bueno, gracias No nos gustó Una cola Aquí le dicen cola Cola Y... Todo esto Los dos estamos comiendo Cada quien como... Por 120 pesos Bueno Vamos a dar otra vuelta Y seguimos Involviendo Desde el Tokyo Game Show Ahí ¡Ay! 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 ¡Ay!